Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los medios de prensa por su participación, que siempre están listos para cuando uno los convoca. Así que muy agradecido por todo eso. Y todo esto es para comentarles que ya estamos con la entrega de la rifa 60 aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios, otra vez, otro año más, donde en esta ocasión el valor de la rifa va a ser de 1.300 pesos, pagaderos en 6 cuotas de 150 y 2 cuotas de 200. Estaremos entregando 43.000 pesos por mes en premios en los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. Y en el mes de julio se entregará un auto a cero kilómetro FIA Mobi. Conjuntamente con eso, 43.000 pesos, segundo premio, tercer premio, cuarto premio y quinto premio. Y en el mes de noviembre una casa estrenada en la calle Alén al 1.672 y también con la entrega de los 43.000 pesos. Así ya se están entregando todos los números a los vendedores y pueden hacer su compra acá en la Asociación de Bomberos Voluntarios a la Secretaría, al 1.475. ¿Alguna otra cosa que ustedes necesiten preguntarnos? Sí, la modalidad en general, si se mantiene la de otros años. Hay mucha gente que le compra siempre a la misma persona, entonces es cuestión que parte del folclore de la rifa, ¿cómo lo van a manejar? Sí, bueno, ya los vendedores son los mismos del año pasado, los bomberos también estarán vendiendo y si no la pueden encargar acá en Secretaría. Los números encargados ya están sacados de los que están a la venta porque ya encargan todos los años, así que, bueno, esperamos que toda la ciudad de Ayacucho nos acompañe en este evento que estamos haciendo como por los 60 años y esperamos que podamos acompañar a nosotros también vendiendo la rifa en las casas y que los cobradores les estén ofertando para que de esa manera todos estamos participando en estos 60 años. ¿De qué manera, Jorge, no digo que financien, sino de qué manera se prepara económicamente la rifa con estos, con este nivel de premio que es realmente llamativo, importante, debe ser, si no recuerdo mal, la rifa de la historia local que más premio va a repartir. Bueno, ¿cómo se respalda todo esto económicamente? Bueno, esto, te digo que la rifa todos los años deja una ganancia, una parte de la ganancia, nosotros hacemos la solicitud de los materiales para la próxima casa, ya está el autopago totalmente, o sea, el dinero para pagar a los vendedores, a los cobradores, y a su vez ese es un dinero que se va dejando para poder hacer la rifa del próximo año. Es por eso que todos los años tenemos la probabilidad de ir haciendo las compras para poder hacer la casa de este año. Bien, y en otros años, en otros años, digo, significa que el ingreso o la forma de financiamiento más importante que tiene, compro voluntario de Ayacucho, la rifa, ¿qué representa esta edición 2017? Bueno, esta edición a nosotros, bueno, la rifa del año pasado, con la rifa del año pasado ya tenemos hecho la terminación casi del edificio para ver si en abril lo podemos estar cambiando, que ya creo que ya lo vamos a estar cambiando, y a su vez, hoy se acaba de concretar una compra de un vehículo, de un camión, que es usado, pero es de muy buena calidad, y la expectativa que tenemos para el próximo año va a ser una camioneta que para las salidas al campo hay veces que la necesitamos cuando hay temporal y todas esas cosas, y nos está haciendo falta una camioneta más. Y a su vez, equipar la parte de la queola y todo eso, son muchos los gastos que tenemos, y lo que me había olvidado de decirles que la rifa en su totalidad está entregando 2 millones de pesos, por eso que es una rifa que realmente se puede colaborar pagando las cuotas, como decimos, con 150 pesos por mes, más 2 de 200, es lo que estamos estipulados para poder sacar todo este dinero. Estamos muy agradecidos a toda la ciudad de Ayacucho, y bueno, pero tenemos que seguir colaborando con nuestra institución. ¿Cuántos mil boletas estarán en juego? El año pasado se vendieron casi 4 mil y pico boletas, que nosotros igual estamos conformes, porque con ese dinero que ajustamos hacemos muchas cosas. Y a su vez, bueno, les quiero decir que estamos ya preparando para la fiesta del ternero, el fogón, el patio de tierra y el desfile con la reina para ese día.